El Cuarteto Latinoamericano iniciará la celebración por su 35º aniversario durante el recital que ofrecerá este miércoles por la noche en el Palacio de Bellas Artes, donde interpretará obras de Dan Román, Aaron Copland, Leo Brower y Ruperto Chappie como parte de la quinta temporada del Festival Internacional Divertimento. El Cuarteto está integrado por el violonchelista Aaron Vitrán, el violinista Saúl Vitrán, el violista Javier Montiel y el chelista Álvaro Vitrán. Fundado en 1982, el Cuarteto Latinoamericano ha jugado un papel decisivo en la formación de músicos en México y sus miembros han estado afiliados a distintas instituciones de educación musical mexicanas. Notimex